Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Ben Sulayem y Shaila Anrao están de las filtraciones al comportamiento sexista dentro de la FIA y bueno, la que fuera secretaria general de la FIA disparó contra el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo que pasa por su peor momento y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, mal termina lo que mal comienza, como sabemos el polémico paso por la FIA de Shaila Anrao parecía haber escrito esta pretemporada, su último capítulo, pero nada más lejos de la realidad Shaila An que ya realizó labores de asesoramiento legal para la FIA entre los años 1016 y 1018 regresó en 2022 como secretaria general de Motorsport y bueno, la polémica se suscitó ya que llegaba directamente de una de las manos derechas de Toto Wolf y la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1 algo que no hizo más que levantar suspicacias acerca del resto de los equipos y bueno, un nombramiento que por norma general pasa más que desapercibido un normamiento que por norma general pasa más que desapercibido terminó siendo el foco de atención en demasiados periodos de tiempo y bueno, personajes como Bernie Eccleston no dudaron en calificar el nombramiento como un despropósito por el conflicto de interés sin ir más lejos las sospechas se transformaron en acusaciones por la espalda en el reciente Gran Premio de Canadá y bueno, allí la FIA hizo pública una directiva técnica que permitía un cambio de los pontones así como el uso de un segundo cable tensor para sujetar la parte más lejana al fondo y bueno, todo normal de no ser ya que el equipo Mercedes-Benz se presentó con la directiva técnica ya aplicada cuando el resto de equipos se enteró de la misma durante el viaje y además se aseguraba que necesitaría una semana para que se pueda aplicar que no se podía realizar a la ligera y bueno, en otras palabras, el equipo alemán tuvo la información antes que nadie con solo la incógnita de quién fue quien informó de tal cosa el globo del resto de equipos fue tal que no solamente se rechazó la aplicación de la directiva técnica en Canadá sino que terminó vetado para el resto de la temporada competencia ninguna dudas tampoco, parecían tenerlo responsable de los equipos y bueno se añadió mal leña al fuego cuando alguien filtró a la prensa que Red Bull Racing había excedido el límite presupuestario durante la temporada 2021 dándose la curiosa reacción de que había una reacción de parte de Toto Wolf a esta noticia que parecida en prensa incluso antes de que Red Bull Racing tuviera contancia de lo sucedido y bueno, mismas sospechas que unos meses antes ¿quién lo filtró a la prensa? bueno, la temprana respuesta por parte del equipo Mercedes-Benz daba indicios de nuevo, ninguna prueba pero todas las sospechas son del mundo bueno, Chayla Ann Rao salió de la FIA a finales del año anterior, o sea 2022 una vez que terminó la inmensa mayoría de temporada de los diferentes campeonatos con una escueta comunicación en la que agradecería a la protagonista los servicios prestados y se recordaba que llegó de manera interina y bueno, como queriendo señalar que no había nada extraño en su temprana salida bueno, realmente lo que entonces parecía era una exigencia realizada de parte de la Fórmula 1 porque la directiva técnica y especialmente lo del límite presupuestario con Red Bull Racing terminó caldeando bastante el ambiente y bueno la noticia de la que ahora se hace eco el medio Telegraph es que Ann Rao elevó una queja interna acerca de comportamiento sexista y bullying de parte del presidente de la FIA o sea, Mohamed Benzulaye algo que según el citado medio comunicación ratifica diversas fuentes que fueron testigos de varios de diversos momentos incómodos entre los protagonistas y bueno, como sabemos, Ann Rao relataba numerosos episodios inadecuados y los testigos mencionados por el medio Telegraph corroboraban corroboran enfrentamientos verbales señalando incluso un episodio especialmente incómodo durante el Gran Premio de Bélgica y bueno este mismo medio también entiende que el comité ética a la FIA no llegó a entrar y todo se resolvió mediante un acuerdo entre Benzulaye y Ann Rao ninguna de las dos partes quiso realizar ningún tipo de comunicación acerca de estos sucesos y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao